¡Ajá! ¡Sí! Diana Pereira ¡Ajá! ¡Caminando! Dice, dice, yo caminando Yo no sé qué pensar Si la vida es dura o es que yo la entiendo mal Ya no voy a llorar Esta es mi vida, no la voy a negociar Yo no sé qué pensar ¡Pulo, pulo, 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 pulo El coro dice, el coro dice Yo no sé qué pensar Hablamos con ustedes, tres, yo no sé qué pensar Después dice, ya no voy, ya no voy a llorar, sencillito, listo, suéltala, momento. Listo, nos fuimos, yo no sé qué pensar, ya no voy a llorar, sí, ajá, Diana Pereira, la felice es la profe, sí, caminando voy, caminando estoy, ahí viene. Yo no sé qué pensar, si la vida es dura o es que yo la entiendo más, ya no voy a llorar, esta es mi vida, no la voy a negociar, no, no, yo no sé qué pensar, si la vida es dura o es que yo la entiendo más, ya no voy a llorar, esta es mi vida, para que vaya, que no soy nada porque no tengo carro más a nivel, ni vida crediticia, ni con qué pagar la renta, porque no ando con la gente que más me convenga, que no soy nada porque no hago parte del sistema, de este sistema, loco sistema. Es tan fuerte, está incrucijada, quiero aferrarme a la fuerza divina, la que me da la vida, para encontrar en mi camino la salida, sin traicionarme por llevar a mi casa la comida, no, yo no sé qué pensar, si la vida es dura o es que yo la entiendo más, ya no voy a llorar, esta es mi vida, no la voy a negociar, no, yo no sé qué pensar, si la gente es rara o es que yo la entiendo más, ya no voy a llorar, esta es mi vida, para adelante falla, no vayas a poner palabras que no he dicho en mi boca, jamás renegaría del trabajo, no estoy loca, hay una cosa que yo no he entendido, quisiera que alguien me explicara ese bendito lío, como es que la gente trabaja de sola a sola, y solo le alcanza para comer el transporte, y si acaso un bombón es como si su propósito fuera a dormir, para volver a trabajar al otro día de siete a seis, que tal, de siete a seis, hasta hoy, de siete a seis. No, 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 yo no sé qué pensar, si la vida es dura o es que yo la entiendo más, ya no voy a llorar, esto es mi vida, no lo voy a negociar, no, no, yo no sé qué pensar, Si la gente es rara o es que yo la entiendo más Ya no voy a llorar Esta es mi vida y párate pa' allá Yo no sé qué pensar Si la vida es dura o es que yo la entiendo más Ya no voy a llorar Esto es mi vida Yo no sé qué pensar Si la gente es rara o es que yo la entiendo más Ya no voy a llorar Esta es mi vida y párate pa' allá ¡Juego! ¡Sobrancá! ¡Almarse! ¡Muchas gracias! ¡Giselle Rodríguez en la batería! Bueno, estoy muy feliz y agradecida. Giselle, ven acá, que la gente quiere... Un aplauso para la princesa. Te admiro mucho.